Jajaja ¿Estás filmando? Si Espectaculante Si La luz Enseguida Jajaja ¿Por qué? Jajaja ¿Así? Tiene que decorarlo ahora, ¿sí? Tiene que decorarlo ahora, ¿sí? ¿Está neando? Jajaja 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 Dado Jajaja Tan La cuña la tiene más hora de vuelo que este va ¿Qué? ¿Eso está mal? Yo tengo la fuerza Que se me perdió, bleu Machado ¡Me va a romper el avión! ¡Me va a romper el avión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me sigo intentando! Mierda Cuidado Mierda 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 ¡Gracias! 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 ¿A quién? Pues a Nene. ¿Y a quién? Porque vos teniendo la subcomisión puedes pedir la presidencia después. ¡Naa, que se meta en el culo! ¡Que se meta en el culo la presidencia! Lo que queremos es volar. ¿Qué debes de repente? No le da el autódromo, chamín, buscar de dar vueltas. Yo soy presidente de Giaza Martín, yo no te creo. Si yo soy presidente de Giaza Martín, yo no te creo. ¿Por qué? ¿Qué es el... Ustedes se pelearon, fue un quilombo... Ponele que se postule quién le va a votar, boludo. Cuatro le vamos a votar de última, ¿entendés lo que te digo? Ellos son como 20, ¿no? Bueno, pero Giroldi, él va a mantener los principios que van a ser marxistas. Y vamos bajo esa condición, ¿cuál es el problema? La condición que le dijo Giroldi. Si Giroldi ya le ofreció. No como socio, no como su comisión. ¿Socio? ¿Qué es su comisión? ¿Y por qué están dando tanta vuelta con todos los nombres? ¿Y por qué están con los nombres? Que le falta la dirección, que le falta el grupo sanguíneo. No, no, no. ¿Sabés qué? ¿Por qué no agarra alguno que agarra? Agarraba a Lani y le pagamos a Giroldi a la mierda. A Giroldi no hay falta hablar. A Giroldi yo le hablaba por tener conmigo. Yo quiero ser socio. Me voy a Martínez y la planta de él. Ya ofreció Giroldi. Me va a gustar llegar a Martínez. No, pero acá necesitamos para hacer unos cuantos, porque entonces podemos ir a volar todos juntos ahí en el aeropuerto. Pero claro, chico mío, ahora este fin de semana ya no hay más, ¿no? No, no. Ahora este fin de semana ya no hay más, ¿ahora cuánto tienen? Tres mil y algo de mando. Con eso ya pueden pagar para 30 tipos el seguro de eso. ¿Y pagaron? Para más, porque el seguro vale 40 pesos más. No, hay que pagar 100 pesos por eso. 100 pesos para ser sucio ya está haciendo. Y 40 pesos el seguro. Ahí, ahí fui mal. ¿Aterrizá allá o no? La de cuatro que me vendió el güey a mí. ¿Qué es para el mes de dormir? Hay mosquitos, bro. Gracias, con la garita y te cuento. Gracias, como sopla la del... Ya amasare. Vamos a la mierda, ya amasare, hace frío. Doctor, me estoy freando los pies. Y el cebo ha sido volando. Ahí va así, ¿cómo sopla la del... Bueno, por fin, vamos a la puta. ¿Sabes, hay mosquitos? Para ahí yo tengo que esperar que se enchufe toda su batería en mi auto. ¡Y a cuña!